¿Qué dice al respecto el senador Ríos Piter? Armando, ¿cómo te va? A gusto en saludarte. Mi querido Pepe, qué gusto estar contigo con tu amplio auditorio. Pues mira, yo creo que no hay otra forma de calificarlo. Es un acto de enemistad, es un acto agresivo, es un acto hostil, como tú lo comentas. Y me parece que desde... En esa perspectiva lo debimos haber llamado desde el principio. Eso debimos haberlo dicho cuando lo planteaba en campaña. Y ahora que es un acto ya de gobierno, me parece que tenemos que insistir en todos los foros internacionales que esa es la actitud que tiene este gobierno. No hay que caer en la discusión absurda de quién lo paga o no. Me parece que hay que ponerlo en la dimensión. Es un acto hostil que nos lleva a cambiar, o a la necesidad de revisar, cambiar 360 grados, 180 grados, la forma en la que hemos venido colaborando en muchas acciones con los Estados Unidos, porque esa es la forma en la que nos ve ese nuevo gobierno. Nos ve como un país enemigo. Muchas de las acciones, no solamente el muro, van encaminadas a atacar a México. Y me parece que tenemos que levantar la voz con claridad y obviamente unificarnos para defenderlos. ¿Cómo levantar la voz, Armando Ríos Piter, entre sumisión y confrontación, negociación, decía hace un momento Rafael Cardona? No, mira, en este momento yo estoy convencido de que el presidente Peña, y es la sugerencia que yo desde la mañana publicité, tiene que evitar reunirse el próximo 31 con el presidente norteamericano. No hay condiciones, Pepe, no hay condiciones en este momento para que se lea, se sienta bien aquí en México, para que se sienta que hay una condición mínima de respeto al estar sentados. Entonces, cualquier negociación, cualquier diálogo, tiene que ver principalmente con una condición de dignidad y de respeto de que aquello que se busque independientemente que se tengan posiciones diferentes, pues no busca agredir a la otra contraparte. Entonces, creo que en este momento hay que pensar con serenidad, con mucha claridad cuáles son los activos que tenemos, y sobre todo darle una señal al pueblo de México de que se está siendo sensible respecto a un asunto en el cual todo parece agresión, todo parece hostilidad. Bueno, pues cerremos filas nosotros, y entonces veamos cómo acompañamos al presidente, ahora sí, a una reunión que no tenga el contexto difícil, donde no hay condiciones en este momento para tener una buena reunión, y sobre todo un buen resultado para nuestro país. Hoy me llamó mucho la atención, a lo largo del día, bueno, desde anoche cuando Trump publica el tuit, famoso el tuit anunciando la construcción del muro, etcétera, adelantando eso, hoy me llamó la atención que durante el día voces liberales, gente de izquierda, gente de derecha, como es el caso de Margarita Zavala, o digamos de centro-derecha, levantan la voz y hacen la misma exigencia que tú estás planteando, Armando, pero no he visto una sola voz del partido en el poder levantarse para defender o para recomendar o para sugerir al presidente de la república lo que tú ahora estás planteando. Pues mira, yo espero, y sabemos cómo funciona. ¿Por qué? Esa sí es su misión. Pues mira, es la lógica vertical que a nadie nos debe de sorprender, que funciona y funciona de una manera histórica en el PRI, pero no quiero caer en una crítica que en este momento nos distancie. Creo que en este momento los compañeros del PRI, y hablo de compañeros porque muchos de ellos son legisladores, hablo de muchos de ellos que son de mi misma profesión, son políticos, debieran de hacer con talento y con trabajo político la parte que les toca de persuadir al presidente nacional que milita en su partido político que no vaya. A nosotros tal vez en este momento nos toca hacer el planteamiento público, pero si me están escuchando en este momento, y es lo que yo he hecho a lo largo de todo el día, hablar, dialogar con colegas, con compañeros que comparten la visión, que ellos hagan el trabajo que les toca en el rincón que deban de estar para persuadir al presidente Peña Nieto que sería una muy mala señal su presencia allá en los Estados Unidos. ¿Yo sabes a qué le apuesto, Pepe? A que esto sea una oportunidad no solamente para que la expidencia de la oposición se manifieste, sino para que sea un primer momento, y ya lo comentamos la vez pasada que nos diste la oportunidad de estar en su foro, que nos permita unificarnos. Trump abre la oportunidad de unificarnos porque es una posición adversa a México, al lugar en el que nacimos, en el lugar en el que nos desarrollamos, en el que están nuestras familias. Hoy tenemos que actuar con inteligencia, y yo planteaba hoy en la mañana algo que vuelva a subrayar con los que nos escuchan. Vámonos a la frontera, vamos a Ciudad Juárez, armemos un muro humano donde podamos convocar al presidente Peña para que esté tomado de la mano de la madre de un migrante, para que también esté López Obrador, para que esté Carlos Slim, para que estén los líderes, para que estés tú, para que esté yo. Creo que en este momento, ese acto simbólico de reunificación es un momento que puede ser de refundación, de la visión de lo que es la dignidad del país, y de lo que puede ser unificarnos juntos, frente a una amenaza, que sin duda alguna puede ser momentaria, si tomamos el camino correcto, y tomamos las decisiones juntos. ¿Estarás de acuerdo? No sé, Armando, te lo pregunto. ¿Estarías de acuerdo en que plantearé todo esto ante el gobierno de Estados Unidos? Finalmente generaría mayor incertidumbre que repercute en el día a día, en el bolsillo de cada mexicano, por las alzas de precios, por la volatilidad del peso frente al dólar, por el alza de los precios de los combustibles. Ya ves que ahora nos vamos como venga el mercado, mucho de la gasolina, casi el 60% de la que consumimos en México viene de Estados Unidos, en fin. ¿Esto repercutiría si tomamos una actitud que generaría en lugar de certeza incertidumbre? Mira, a mí me parece que tenemos un escenario complejo por donde queramos verle. Si negociamos puede irnos muy mal, si no negociamos puede irnos también muy mal. Me parece que lo que tenemos que hacer es tomar una decisión unidos, unificados, entendiendo que hay costos frente a cualquier decisión. Pero irse a sentarnos a la mesa con la posición de un presidente Trump que lo que dice es que México está lastimando a Estados Unidos, que el Tratado de Libre Comercio tiene que renegociarse en su favor, pues tal vez nos pueda alivianar en un cortito plazo el simple hecho de decir bueno, estamos sentados, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero el resultado de eso puede ser en uno, dos, tres, diez años sumamente perjudiciales para el país. Entonces, por eso la unidad en este momento, Pepe, es tan importante. Por eso entender que si hay costos no va a ser para echarle culpas a Peña o para echarle culpas a alguien más. Me parece que en este momento tenemos que enfrentar la decisión que tomemos como país todos para aguantar el ramalazo que nos está poniendo Trump y entendernos también lo que tenemos, Pepe. México es un país que tiene no solamente 120 millones de personas y uno de los productos internos brutos más grandes, la catorcera economía del mundo. En este momento, esta es la posibilidad de ver esas capacidades, ver una relación que ha sido un espejo histórico y que muchas veces nos ha tenido sojuzgados por la simetría. No estoy tratando de hacer un planteamiento de bravuconoría ni nada por el estilo. Creo que lo importante, Pepe, es unificarnos. Y en esa escena que te digo, a mí me encantaría ver, más allá del debate político-público que tenemos ahorita, donde veo a los precandidatos a la presidencia, todos engolosinándose, hablando de unidades, etcétera, que vayamos al muro, que estemos en esa parte de la frontera y estemos tomados de la mano, te repito, de la mano de un niño que es migrante y que fue desplazado de Guerrero por la violencia, de la mano de una madre que se quedó ahí estancada y que ve a su hijo, tal vez, cada 10 años. Bueno, esa realidad, Pepe, en este momento es lo único que nos permite, sea la decisión que tomemos, que sea una decisión única y que nos permita tener un horizonte claro como nación, en vez de que la incertidumbre sea solamente un asunto de pesos y centavos momentáneos. Agradecemos mucho a Armando Ríos Piter, senador, el haber podido entrar en comunicación contigo en este momento. Pepe, es un honor, siempre agradezco mucho por estar atento a este tema y un saludo a tu... Muy fuerte abrazo para ti, hasta pronto, el senador Armando Ríos Piter del PRD con su punto de vista, por supuesto, impecable.